Como bien decía, con esto de la cuarentena se trabaja desde casa, así que tratamos de seguir solucionando las inquietudes a la gente a través de, nada, virtual. Gracias a Dios la tecnología hoy nos facilita bastante, así que sí, estuvimos realizando la preinscripción de lo que es el Bono Nacional de Ingreso Familiar de Emergencia, donde mañana va a finalizar lo que es la preinscripción y en particular tenemos alrededor de 100 inscriptos, así que sí, estuvo la actividad bastante movidita. Bien, esto es importante, quiero que me comentes un poco, si bien ya es de público conocimiento, pero para que nos quede bien claro, ¿quiénes son los potenciales, decimos potenciales por ahora, beneficiarios de este bono? Exacto, es una medida económica que brinda el Gobierno Nacional a través de ANSES para venir a saldar un poquito con esta demanda en la que hoy nos encontramos. Le va a pertenecer a aquellos monotributistas sociales, monotributistas categoría A y B, a empleados independientes, aquí quienes entran, el peluquero, albañil, carpintero, bueno, todas las actividades así independientes a empleadas domésticas, que en un principio se había dicho que únicamente para las que no percibieran un haber, también ingresarán a aquellas que perciben un recibo de sueldo, y bueno, y las asignaciones universales y asignación por embarazo. Todo este grupo, digamos, serían los potenciales. Bien, bien, esto es importante recalcarlo porque se había hablado mucho, también uno desde redes sociales y en cuarentena termina cometiendo este error de convertirse en opinólogo, pero mucha gente a favor, mucha gente en contra, y estaba bueno también saber bien a quiénes le va a corresponder o a quiénes le correspondería este bono, ¿no? Sí, a ver, la página en sí, quiero informar a la gente, va a tomar a todos, porque la página toma, o sea, uno ingresa el documento y toma, porque es preinscripción, cuando una vez que finalice la preinscripción, ahí sí el sistema va a ver que cada uno cumpla con los requisitos que se solicitan. También aclarar que es uno por grupo familiar, ¿sí? Por más de que en la familia haya cinco integrantes que se encuentren desempleados o se encuentren con trabajo independiente, le va a corresponder sola y únicamente a uno. Si, por ejemplo, no sé, en la familia hay uno de los integrantes que tiene la asignación universal y otro que se inscribió en el sistema, no sé si irá a seleccionar a los dos, ¿sí? Para que quede claro, porque si no, justamente, como decías vos, uno se pone en lugar de opinólogo y se piensa que el gobierno va a empezar a repartir dinero, nada, como forma de sorteo y no, hay que cumplir los requisitos que el sistema pide y a lo que se apunta, que es ayudar justamente a aquella persona que venía manteniendo un ingreso y que hoy, debido a la pandemia en la que nos encontramos, ese ingreso no lo percibe. También el siguiente paso, ¿no? En el caso de ser beneficiario, ¿cómo van a cobrar este bono? No, estaban analizando porque, bueno, justamente hay mucha gente que no percibe una cuenta en el banco, entonces estaban analizando las opciones que puede ser mediante link, en algún pago fácil, en algún rapid pago, como la billetera móvil, por correo, estaban analizando todavía. Eso aún no se ha confirmado, nosotros suponemos que justamente a partir de estos días próximos ya van a establecerse esas cosas. Seguramente se irán a comunicar directamente con el beneficiario para justamente esplayar un poco más lo que es la información, porque lo que es la preinscripción es únicamente con DNI, CUI, mucha información, como el sistema ya contiene información de cada uno de los ciudadanos, es como que lo hacen bastante ágil y simple. Así que vamos a tener que estar bastante pendientes de lo que van a informar para poder cobrarlo. Lo que sí se sabe es que las asignaciones universales y asignación universal por embarazo, el día 3 de abril ya van a tenerlo depositado en su cuenta. La verdad que es una opción que se tomó bastante rápido, es una medida económica que viene a brindar ese alivio, digamos, al ciudadano que justamente se encontraba desocupado, y viene a marcar lo que el presidente pide, que es el quedarnos en casa, el cuidarnos, el tomar las medidas necesarias. Cada sector seguramente va a tener como la solución, digamos, inmediata a esta pandemia que viene a justamente complicarnos un poquito a todos.